En esta inequación fraccionaria con valor absoluto, la variable x se encuentra dentro del valor absoluto y fuera del valor absoluto solo se encuentran constantes. Es decir, números. Para resolver este tipo de inequación con valor absoluto, se eleva al cuadrado ambos miembros. Luego, tres cuartos al cuadrado del segundo miembro pasa al primer miembro, como menos tres cuartos al cuadrado, quedando de esa manera cero en el segundo miembro. Siempre debe quedar cero en el segundo miembro. Luego, se factoriza, como una diferencia de cuadrados, la primera fracción menos tres cuartos por la primera fracción más tres cuartos. Luego de factorizar, se saca mínimo común múltiplo de la resta de fracciones y de la suma de fracciones. 4 por 2x menos 5 es el mínimo común múltiplo y se divide entre el primer denominador, simplificando 2x menos 5 por 2x menos 5 queda 4, 4 por 3x menos 2. Menos 4 por 2x menos 5 entre 4, se simplifica 4 con 4, queda 2x menos 5 por 3. Obsérvese que se están haciendo varias operaciones que ya se han explicado en fracciones algebraicas. Así que, aquel que no entienda los pasos que se están dando aquí, primero estudie los videos de fracciones algebraicas. Pues son esas operaciones las que se están realizando. Primer paso, sacar mínimo común múltiplo, en este caso es 4 por 2x menos 5. Luego, dividir ese resultado entre el primer denominador y multiplicarlo por el numerador. Dividimos 4 por 2x menos 5 entre 2x menos 5, se simplificó 2x menos 5 y quedó 4 por 3x menos 2. Lo mismo se hizo aquí, 4 por 2x menos 5 entre 4, se simplificó el 4 y quedó 2x menos 5 por 3. Lo mismo se hace en esta suma. Se saca el mínimo común múltiplo, que es 4 por 2x menos 5, se divide entre el primer denominador y se multiplica por el numerador. 4 por 2x menos 5 entre 2x menos 5, se simplifica 2x menos 5, quedando 4 por el numerador. 4 por 3x menos 2, más 4 por 2x menos 5 entre 4, se simplifica 4 con 4, quedando 2x menos 5 por 3. Una vez llegado a este punto hay que reducir, se multiplica 4 por 3, 12x menos 4 por 2, 8. Menos 3 por 2, menos 6x menos 3 por menos 5, más 15. De la misma manera, 4 por 3 es 12x, 4 por 2, 8. 3 por 2, 6x, 3 por 5, 15. Reduciendo en términos semejantes, 12x menos 6x, 6x. 15 menos 8, 7. 12x más 6x, 18x. Menos 8, menos 15, menos 23. Luego, multiplicando, obtendremos una sola fracción. En el numerador quedará 6x más 7, por 18x menos 23. En el denominador 4 por 4, 16. 2x menos 5, por 2x menos 5, 2x menos 5 al cuadrado. Así de esta manera hemos tratado de reducir a su mínima expresión esta inequación fraccionaria, que inicialmente era con valor absoluto. Una vez llegado a este punto, lo que hay que hacer es igualar a 0 todos los factores, tanto del numerador como del denominador. 6x más 7 se iguala a 0. 18x menos 23 se iguala a 0. Y 2x menos 5 se iguala a 0. 16 es un factor también, pero no contiene la variable x. Así que no tendría ningún sentido igualar a 0, pues no habría que despejar. Se despeja la variable x, quedando x igual a menos 7 sectos. Pues 7 pasa como menos 7 y 6 pasa a dividir. Despejando x de esta otra ecuación, x será igual a 23 sobre 18. 23 que está restando pasa a sumar al segundo miembro y 18 a dividir. En esta tercera ecuación, x será igual a 5 medios, menos 5 pasa al segundo miembro como 5 y 2 pasa a dividir. Una vez llegado a este punto, se anota una línea recta, que será la recta real, y allí se anotan los puntos críticos. 5 medios es un punto crítico abierto, pues proviene de 2x menos 5 que se encuentra en el denominador. Menos 7 sectos y 23 dieciochoavos son puntos críticos cerrados, pues provienen de estos dos factores que están en el numerador. Y los puntos críticos son cerrados, pues la inequación dice menor o igual a 0. Como dice igual, quiere decir que los del numerador deben ser cerrados. La variable x es positiva aquí, aquí y aquí. Como es positiva, más por más, más, más por más, más. Iniciamos los intervalos con signo positivo. Positivo, positivo, negativo, positivo. Obsérvese que en este punto crítico no se intercaló los signos. Normalmente se intercalan los signos más, menos, más, menos. Pero, 5 medios está elevado al cuadrado. Cuando está elevado al cuadrado quiere decir que el punto crítico 5 medios está aquí dos veces. O sea, sí se está haciendo un cambio de signo, pero dos veces. De signo más, cambia a signo menos, y allí mismo cambia otra vez a signo más. Y luego a signo menos, y luego a signo más. Por eso es que aquí parecería que no hubiera ningún cambio de signo. Más, más. En realidad lo que ocurre, como ya dijimos, es que está dos veces el punto crítico 5 medios. Pues el polinomio 2x menos 5 está al cuadrado. Siempre que ocurra eso, que esté elevado al cuadrado, se hacen dos cambios de signo en el mismo punto crítico. Y al hacer eso parecería que no hubo ningún cambio de signo. Por eso va más, más, menos, más. De todas formas, la solución son los números menores o iguales a cero. Así que en este caso no va a influir este punto crítico, pues la solución son los negativos. Es decir, el intervalo solución será desde menos 7 sectos hasta 23 dieciochoavos cerrados. Desde menos 7 sectos hasta 23 dieciochoavos cerrados. Ahora practique. Realice los siguientes ejercicios. Aquí están las respuestas. Gracias. 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 Gracias.